¿Está besando a otro tío? No ocurre nada, es lo suyo. Intentamos decírtelo. ¿Listo para esa meada? Me estalla la mejilla. Te quiero, papayita. ¿Seguro que es la dirección? Sí, es aquí. No puede ser, ¿verdad? Hay que ahogarse. Toda la ciudad está aquí. Oye, se hace y ya está. Vamos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Tú y tú, con naturalidad. Sin llamar a la atención. ¿Por qué no meas? Oye, no me agobies. Cuando hay gente mirando, me bloqueo. No hay nadie mirando, así que a mear. Mamá, mamá, mamá. Están haciendo piste en la fuente. Qué fuerte. Vale, colega, nos han pillado. No hay vuelta atrás. ¿Qué? ¿Saca una foto? Vamos. Estoy circuncidado. Mitch, Mitch. A propósito, Dave, ¿por qué no me has invitado a tu fiesta de aniversario? ¿Eh? De acuerdo. Oye, perdón por no invitarte, pero podemos hablar en otro momento. Hay una niña que se ha quedado con mi pene. Quiero que lo hablemos ahora mismo. ¿En serio? ¿Te avergüenzas de mí? Te pido perdón. Sí. Sí, antes sí. Pero eso se acabó. Es más, estoy orgulloso de ti. ¿De verdad? De verdad. ¿De verdad? Toma, Chor. Creo que ya está. Era eso lo que me bloqueaba. Joder, los de seguridad nos han pillado. Tenemos que hacerlo ahora mismo. Sí, sí, sí. Tres, dos, uno. ¡Ojalá recuperar a mi vida! ¿Qué ha hecho, Mitch? ¿Has juntado a Runa? Otra, otra. Repítelo. ¡Ojalá recuperar a mi vida! Joder. No hay tiempo. Tres, dos, uno. ¡Ojalá recuperar a mi vida! ¡Premio! ¡Mirgan, corre! Por aquí. Estoy salpicando a la gente. ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Espera! No me lo creo No me lo creo No me lo creo, no me lo creo Oh, gracias Gracias